¡Hey, mis amores! ¡Miren dónde estoy! Estoy aquí, en el Café El Bicho. Miren, vénganse, les voy a dar un rol. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos celebrando la doceava temporada. O sea, el inicio de la doceava temporada. A ver, hay una conferencia de prensa. Miren, les voy a enseñar. Aquí están los chicos de audio ya preparando todo el... Los micrófonos, la blanú. Esta es la cafetería donde se graba el programa normalmente. Pero vénganse, vénganse, les voy a dar un rol. Hola, eh, eh, hola. Los chicos camarógrafos, saluden, chicas, por favor. Las redes sociales del Dicho. Mis compañeritos, Isadora, que también amadrina. Hola, hola, ¿cómo están? Un beso. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué gustas? Súper instalado en el Dicho. Yo estoy aquí ya puestazo, ya hablando hasta de los pasteles y de cómo hacer el pastel del Dicho y los panes y todo el rock and roll. Lo voy a mentir. Ándale. Como si yo fuera la caja. ¿No? Hola, buenas tardes. ¿Qué se va a llevar? Ay, mire, aquí tenemos un súper pastel de cómo dice el Dicho. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sabes qué es aquí? ¿No? 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 Cuando está acá la cafetera y nada. Es una oficina Sí, ¿verdad? Es como una oficinita Las cositas que ponen en el centro de la mesa Bueno, aquí tienen un súper sonido, ¿eh? Miren el audio Les decía que lo que vamos a hacer es que todos los hechos están por todo el lugar Yo sé que lo han visto en televisión, pero no tenían este acercamiento Y aquí tenemos el poste El de la nueva temporada Que es la doceada temporada Wow, ya llevan un montón Y miren, se suman compañeritos nuevos que ahorran los de la presentación Bueno, aquí está la panadería ¡Es de mentis! Se ve muy real, pero es de mentis Pero yo creo que pondrán una para hacer realmente pan Y vean, por favor, chicos, presenten Sí Porque lo acabo de ver que acaban de integrarse, ¿verdad? Sí, como el encofisco Como el encofisco Ya tenemos una comisión de redes igual con Pepe Pero bueno, para todos los que no los conocen en mis redes Por favor, presenten Bueno, yo soy Nuria Gil y estoy como arroba Nuria y en bajo G Ve, chica Exacto Y yo soy Pepe Valdivieso, estoy como arroba Pepe Valdivieso Con las dos con V Con las dos con V, con S, con I, E, E, E Ay, vamos a enseñar ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, ya debo, adiós Los quiero mucho Y por favor, no se pierdan Como les han dicho Ahí les voy poniendo Este, cuál es el programa que yo Con el que yo participo Y qué emoción ¡Qué emoción! Adiós Adiós